Miguel de Isam, ¿qué balance se puede hacer de esta tercera edición de la fiesta de la rematadura de la oliva? Pues tercer año de la fiesta, positivo totalmente, ha habido novedades muy buenas. La primera es que se incorpora una asociación en el pueblo que es la Asociación Peñaceros, la Juventud, a las ya tres asociaciones que ya hay en el pueblo, para nosotros es muy importante. Y ayer el grupo de estudios tomó la decisión que en la parte de arriba de la almazara vamos a realizar un museo etnológico y vamos a empezar a recopilar material, catalogar y preparar todo ese material para el día de mañana tener un museo etnológico no solo del olivo ni del aceite, sino un museo etnológico de todo lo que es el mundo tradicional del medio rural en el somontano. Por tanto, una iniciativa importante. Importantísima. Nos estábamos dando cuenta que estábamos recuperando, además concretamente este año, el grupo de estudios hace 15 años que está trabajando, hacemos los 15 años, y nos dimos cuenta que estábamos trabajando bien, pero hay un patrimonio etnológico, que es lo material que lo estábamos dejando al lado y que se estaba perdiendo. Entonces, hemos pensado esa iniciativa y con la ayuda del almazara y del ayuntamiento y del grupo de estudios, pues creemos que será una iniciativa buena. La iniciativa que creemos, que es muy importante recalcar, que no vamos a montar un centro de interpretación, va a ser un museo, va a ser un museo vivo, quiero decir que los cinco sentidos, es nuestra idea, puedan trabajar ahí, se podrá tocar las herramientas, se podrá probar el vino, se podrá probar el aceite, se podrá oler plantas aromáticas, se podrá escuchar sonidos de pájaros, va a ser un museo, la idea es muy buena, pero ahora, con los tiempos que corren, pues nos vamos a dedicar primero a recoger ese material, como he dicho al principio, y a catalogarlo, saber qué usos tenían, y ese va a ser un poco el comienzo de ese trabajo, ¿me entiendes?, es importante para nosotros, para el pueblo de Salas Altas y para el Somontano en general. Sí, porque va a ser del olivo, pero va a haber vid, el medio rural, ¿no? No, estamos hablando, vamos a conocer todo lo que era la vida tradicional de una casa, vamos a incorporar lo que era vestimenta, utensilios que se usaban en casa, y después, claro, estamos hablando de todo lo que es la caza, los diferentes temas que tocan, la agricultura, tanto lo que era el cementero, la almendro, etcétera, etcétera, todo, va a englobar un poco de todo, pero ahora, en principio, vamos a recopilar ese material, y después ayer se tomó también una iniciativa importante, vamos a recuperar las cuatro canteras de piedra que suministraban piedra a todo el Somontano, incluso en la catedral de Barbastro, la mayoría de la piedra que hay es de la cantera de Salas Altas, y vamos a empezar a recopilar material para hacer un museo, pero ese será al aire libre. Entonces, fueron dos iniciativas que ayer se tomó por parte del grupo de estudios, pero para nosotros hoy es un día importantísimo, lo voy a repetir, porque una nueva asociación se incorpora con nosotros a trabajar por el pueblo y por el Somontano. La fiesta de la rematadura en la línea, ¿no? Sí, bueno, hoy concretamente hemos incorporado un grupo de amigos que han venido a tocar aquí, después, como siempre, la nueva asociación se ha dedicado a repartir café, a hacer una rifa que va a preparar ya como primera actividad de cara a coger fondos para empezar a trabajar ellos, la asociación de mujeres ha puesto su stand, vendiendo sus camisetas, un calendario solidario con el tema del cáncer y el jabón que han realizado las mujeres mayores del pueblo, el concurso, que no es concurso este año porque no creíamos adecuado que fuera concurso, seguimos a las mujeres, se les va a dar un detalle y a los hombres que han participado, entrarnos aquí a la Jaceite, y, por último, por causas de la climatología, pues hemos anulado una exposición pequeña que estábamos preparando sobre herramientas y fotos que tenemos de las dos últimas remataduras. La gente que ama la vida, si no nos da tan ningún frío, siempre volvemos, junto a esta tinta, la propia madre que nos cayó, como la gente de la fillsia, y como la sangre de un langraón, y estamos hechos frío, y que siempre ha podido gustar la comunidad. ¡María, hedelo! ¡Platos, platos, saca! ¡Platos, otro! ¡Platos, venga! ¡Platos! ¡Platos! ¿Quién pone la carne aquí? ¡Nosotras! ¡Platos! 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 ¡Señor! ¡¡Platos! ¡Platos, platos, saca! La otra. Plato, toma. Plato. Plato. ¿Quién pone la carne aquí? Nosotras. No puedo coger platos. Ya los tengo. ¿Quién pone la carne aquí? Bueno, bueno, bueno. Y también se quedó con la tucura de la tucura de la tucura. Plato. Toma, patio. Señor, señor. Tiembran por los. Cuidado un cuerpo de jota o sobrarme despertó. Y la ronda trae reseco, muy reseco a la manchor. Tiembran por los. Tiembran por los. Tiembran por los. Que comabila te queda de ti y en tu confesión. Si el músico es lo que acaba, ya lo harán los bombados. Si quieres chuflar la trompa, bocetate en precaución, y alguna tanto percuerpas a peta o pantalón, no los hagas que rañate por una ventosidad, y si se te escapa alguna, podía con desafinar. Hay salud, repa y avida, un gaitero de neván, entre el forro y la gaita, nunca para debutar. Y a veces salirte a casa, aún le toca traballar. Si eres la gaita hinchada, la molla...